Pedro Sánchez dice que Mariano Rajoy no le ha llamado por teléfono, pero que si lo hace está dispuesto a reunirse con él. La posición del PSOE ya la conoce, asegura Sánchez e insta a Rajoy a que busque el apoyo de sus aliados potenciales. Ya le advierto que el Partido Socialista no solamente votará en contra de la investidura, sino que también por coherencia de lo que hemos venido diciendo durante estos últimos cuatro años, que nos hemos situado siempre en contra de los recortes del Partido Popular, votaremos en caso de que sea investido presidente en contra de sus presupuestos generales del Estado. Critica además la fecha escogida para la investidura, porque unas terceras elecciones caerían en el día de Navidad. Nadie quiere terceras elecciones en el país. Ahora, un estadista lo que tiene que hacer es contemplar todas las opciones. Lo que está demostrando es la poca talla política que tiene el señor Rajoy como presidente del gobierno y como político. Y sobre si estaría dispuesto a presentarse como candidato, el líder del PSOE dice que está en diálogo constante con el resto de partidos, pero que ahora es el tiempo de Rajoy.